La Cañada Real es el mayor asentamiento irregular de toda España. El sector 6 es especialmente conocido por la venta de drogas, pero nosotros preferimos verlo como un barrio más que acoge a 824 familias que nada tienen que ver con ese estereotipo. Cruz Roja lleva siete años trabajando con entusiasmo para favorecer la integración social de los más de mil niños y niñas que crecen en este poblado y, de paso, mostrar esa otra realidad. Y lo consigue implantando proyectos como En Marcha, que pretenden inculcarles valores a través de un ocio sano. La idea surge una vez comenzado nuestro trabajo en la Cañada Real, viendo dónde podíamos ser complementarios con el resto de la acción que ya se venía desarrollando en la zona. surge de ver el número importante de menores que había y lo que no estaba cubierto, que realmente era llegar al ocio juvenil, llegar a toda la infancia a través de la educación en valores y el ocio. Este proyecto, denominado En Marcha, va dirigido a niños y niñas de 3 a 16 años. Con ellos realizan actividades lúdicas en la calle que les permiten integrarse mejor y crear un sentimiento de barrio. También disponen de un local cerrado donde desarrollan otro tipo de ocio más didáctico, siempre bajo el atento cuidado del voluntariado de Cruz Roja Juventud. Me gusta porque hacemos actividades muy bonitas y jugamos muy bien y no hacemos peleas. Además, este curso se ha abierto el programa de apoyo educativo o éxito escolar en la zona sur de Madrid. Esta nueva actividad supone un paso más para impulsar la integración social de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad.